Personajes que con sus mentes brillantes cambiaron el mundo. Leonardo da Vinci. Aunque ha pasado a la historia por sus pinturas, da Vinci fue un visionario interesado en todo tipo de materias que abarcaban la filosofía, la anatomía o la ingeniería, realizando proyectos cuyos bocetos anticiparon máquinas voladoras, paracaídas, tanques, el reloj, los puentes levadizos e, incluso, anticipó la robótica. Thomas Edison. De la historia gracias a sus diversos inventos, sobre todo, el de la bombilla incandescente, la cual cambió el rumbo de la sociedad en muchos aspectos. Es a sus grandes aportaciones como el telégrafo cuadruplex, el micrófono de carbón, batería de níquel, el vehículo eléctrico, el fonógrafo, el dictáfono y la primera cámara de imágenes en movimiento. Benjamin Franklin. Estadista, escritor e inventor aportó las lentes bifocales, el cuenta kilómetros, el pararrayos, la descripción de las corrientes oceánicas, el humidificador, el horno o chimenea de Pensilvania, las aletas de buceo o el catéter urinario. Alexander Graham Bell. Se atribuyen a Graham Bell inventos revolucionarios como el detector de metales, el fotopone, las celdas solares, el fotófono, el cable eléctrico trenzado, el audímetro, el aerodeslizador, y fue fundador de revistas importantes como National Geographic y Science. Sandford Fleming. Concluyendo en la necesidad de abandonar el modelo por el cual cada país establecía sus horarios a partir de la luz solar. Así, ideó el tiempo universal, un sistema basado en zonas horarias estandarizadas. Fleming estableció que el meridiano de Greenwich fuera el meridiano cero a partir del cual organizar los horarios. A pesar de que hoy en día damos por hecho el concepto de tiempo que tenemos, en realidad se trata de uno de los inventos que cambiaron el mundo. Galileo Galilei conocido como el padre de la ciencia moderna, este genio italiano introdujo el método experimental en la investigación científica, así como modificó el telescopio para profundizar en los estudios astronómicos, descubriendo cráteres y montañas en la Luna y estableciendo la morfología de Júpiter, además de la ley del movimiento. Debido a su defensa del heliocentrismo contra la Inquisición, pasó la mayor parte de su vida en prisión acusado de herejía, Arie Curie. Entre sus logros, se encuentra el desarrollo de la teoría de la radiactividad, nombre que ella inventó, técnicas para el aislamiento de isótopos radiactivos y el descubrimiento de dos elementos, el polonio y el radio. Además, fue la primera mujer en ocupar un puesto de profesora en la Universidad de París. Liberit. A través de un espíritu emprendedor e innovador, los hermanos Berg desarrollaban, diseñaban y construían, así como financiaban, sus investigaciones, la más importante la llevaron a cabo en el terreno de la aviación, con diferentes experimentos que condujeron a que en 1903 inventaran y pilotaran el primer avión. Nikola Tesla, gran inventor e ingeniero cuya visión futurista ocasionó que desarrollase un trabajo sobre la producción y transmisión de energía muy avanzado para su tiempo, por el cual todavía se le recuerda. No hay duda que los inventos de Tesla cambiaron el mundo. Entre sus innovaciones, encontramos el campo magnético rotativo, el motor de corriente alterna, la transferencia de energía inalámbrica, el desarrollo de los rayos X, la radio, los rayos de energía directa, el teslascopio, el control remoto o los principios teóricos del radar.